Como bien decía David Harvey, Henri Leffert y todos estos grandes teóricos, al final de cuentas el último derecho a la ciudad es la posibilidad que tenemos de imaginar una ciudad, porque primero nosotros creamos nuestras ciudades y luego las ciudades a su vez nos crean a nosotros. El tema del espacio público nunca va a ser una conversación acabada. El espacio público lo creamos cuando nos movemos, cuando nos relacionamos, cuando paramos a hablar, cuando meo un pipicán en Barcelona y es para perros. O sea, está muy reglamentado por control de qué se puede tomar, a qué hora se puede tomar, si puedes correr por la calle, si puedes comer un bocadillo en la calle, si puedes beber alcohol, si puedes sentarte mal en un banco. Hay muchas reglamentadas para decirte cómo debemos usar el espacio público. Realmente no quieren que haya indeterminación en los usos del espacio público. Incluso hoy el espacio público es un espacio tutelado siempre desde el poder. La silla yo creo que es un gran instrumento de disciplina y el espacio público lo tratamos así también, con muebles, como cada función, cada uso tiene una forma específica que en el fondo son máquinas de instrucción. En la idea de espacio público hay una cierta parte de una definición abstracta y la vida no es abstracta. Estamos un poco cansados de la simplificación y la abstracción que genera como dominios diversos a partir de usuarios diversos y estamos reivindicando la idea de calle. Plaza, calle nos parece términos que invitan a que te los puedas apropiar colectivamente. Los espacios hay que dotarlos de esa libertad y de esa ligereza. Tienes un espacio que la gente se apropie de él, lo sienta como su casa. El espacio público es el resultado de una construcción social y cultural continuada. Espacios públicos son los que se han quitado los bancos, los árboles. Entonces, eso es un espacio público, pero no genera realmente relaciones de comunidad. No es un espacio común. El espacio construye el sujeto tanto como el sujeto construye el espacio. Desde este orden patriarcal, donde los hombres que han creído que lo que les da seguridad es solo lo que tiene que ver con la individualidad, se están diseñando los espacios públicos. Se trata de potenciar la parte relacional, que esto es lo que hacen las mujeres en la modernidad. Cada vez más somos controlados en el espacio público. Cada vez más tenemos cámaras, tenemos identificadores y la cultura del miedo del espacio público. Entonces, lo que queremos es apropiar del espacio, pero apropiar en el sentido de seguridad. Los centros urbanos, las zonas de la ciudad más interesante, que es la ciudad compacta, la ciudad caminable, empiezan a quedar desolados, donde solamente hay gente de mucho poder adquisitivo, turistas. El turismo ofrece una mirada expropiadora al lugar y, además, fuerza una mirada simplificadora del lugar. Porque el turismo lo que quiere es reconfirmar lo que ya sabe previamente, es ir a los lugares comunes, que precisamente no son los lugares de lo común, sino los tópicos, los clichés, lo que forma parte de un acervo justificado solo desde el relato económico. No es nada de extrañar la confluencia permanente entre las prácticas publicitarias y las prácticas artísticas, que se van devorando continuamente. Y nos cuesta distinguir unas de las otras, porque están respondiendo a esa misma retórica, al protocolo de insertar algo extraordinario en un contexto en el que no se esperaba que estuviera. Antes de que esté fuera de nuestro alcance decidir nuestro futuro, urge refundar una alianza con la naturaleza. Las ciudades tienen que reconciliarse con la naturaleza y reincorporarla. Y los artistas pueden contribuir a crear nuevos lenguajes desde los que operar. Alcanzar equidad en salud urbana, en justicia ambiental, es mucho más que añadir un parque, añadir una infraestructura verde en una ciudad. Espera, espera, espera. La situación es colaborativa. Defina eso. Cuando trabajas en territorio, lo primero que piensas es quién soy yo para activar algo que le pertenece a las personas que están viviendo aquí. Hay que escuchar, acompañar y involucrarse desde una perspectiva muy articuladora. Todo paseo por la calle, en el que se mantiene una conversación paralela al caminar, es una máquina del tiempo. La ciudad cambia cuando compartes memorias y recuerdos con otra gente. Para conservar lo que es el patrimonio material que tienen nuestras ciudades, no puedes prescindir del patrimonio inmaterial que sumó la ciudadanía. Hay dos modelos, dos posibilidades que tienes a la hora de intervenir en el espacio. El primer modelo vive más de la memoria del pasado y el segundo procura construir la memoria. Solemos pensar en cómo los olores nos evocan situaciones, personas, momentos, y sin embargo los sonidos los tenemos muy olvidados. Sí que existía un poco ese vacío en cuanto a recopilar y a divulgar otro tipo de patrimonio sonoro que tenía muchísimo que ver también con la memoria del territorio. La reconversión de los espacios de vida cotidiana en lugares de acción cultural, que se sientan más que partícipes, copartícipes, estar dentro y ser protagonistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!